Reto 30 días de oración por tu pastor, día 5 Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella Efesios 5, 23, 25 Pídele a Dios que proteja el matrimonio de tu pastor y que lo mantenga como un fuerte modelo de la relación de Cristo con la iglesia Ora que tu pastor pueda atesorar y liderar su esposa tiernamente y que ella pueda respetar y animar a su esposo sometiéndose a su liderazgo Si tu pastor no es casado, ora por las relaciones con sus seres queridos y aquellos que son cercanos a él